Nunca podré olvidar los momentos que juntos pasamos, mi corazón llora de amor El Bote Colombia de Saltillo, no hay más Así como la risa se queda, se queda mi esperanza Esperándote nena, las notas de mi acorción, sedientas de amor por ti se quejan Escucha esta linda canción, con loco empeño Y perdona, si al perturbar tu sueño, yo llego a ser tu dueño Nena de mi amor Y te canto, al pie de tu ventana Nena tu eres mi encanto, mi corazón te llama Y esto con cariño para toda la familia Sánchez en Nuevo Laredo y Houston, Texas ¡Como los quiero! Música Así como la risa se queda Se queda mi esperanza, esperándote nena, las notas de mi acorción, sedientas de amor por ti se quejan Escucha esta linda canción, con loco empeño, y perdona, si al perturbar tu sueño, yo llego a ser tu dueño, nena de mi amor Y te canto, al pie de tu ventana, nena tu eres mi encanto, mi corazón te llama Música 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 Música